Hola y bienvenidos al entrenamiento oficial rumbo al maratón de la Ciudad de México Telcel. Los saluda Frank Endurance, Master Coach para Garmin México. Durante esta fase del entrenamiento que realizaremos en casa, estaremos ejecutando rutinas con ejercicios que retarán a los grupos musculares involucrados al correr. Además, emplearemos a conciencia el sistema nervioso central con ejercicios multilaterales y multiarticulares que mejorarán también tus capacidades coordinativas, logrando de esta manera la optimización del tiempo de entrenamiento. Es importante recalcar que estas sesiones de entrenamiento cumplen con los componentes esenciales que te ayudarán a alcanzar tus objetivos deportivos de manera efectiva, segura y eficiente, retando al cuerpo con el balance adecuado entre estrés y recuperación. Son tres rutinas las que compartiremos para entrenar seis días a la semana. Sesión 1 con entrenamiento neuromuscular. Sesión 2 con entrenamiento metabólico. Y sesión 3 con entrenamiento mixto. Si ejecutas con disciplina este entrenamiento, no solo desarrollarás tus capacidades, te aseguro que después de este periodo alcanzarás un mejor nivel de condición física. Así que, a darle con todo. Sesión 3 con entrenamiento. Sesión 4 con entrenamiento. Sesión 3 con entrenamiento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.